¡Hola amigos! Ya salimos de aquí con mi compa Javi. Hola amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo video. Nosotros somos Brandon y Rubén. Esta vez toca pues un día conmigo, ya lo ven en el título, por acá está apareciendo y pues les trataré de mostrar un poco de lo que yo hago en mi día. Digo Rubén no está, pero voy a mostrarles lo que estoy haciendo, cómo voy a la uni, qué hago cuando me despierto y todo eso. Así que acompáñenme y quédense a ver todo el video. Bien. 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 ¡Suscríbete! 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 10 amigos llegamos a Tecama ya que se llevo a la universidad y se los muestro ya con los que estoy adentro ¿Suscríbete? 8 de la sabiduría ¿Eres experto en fotografía? ¡No te olvido! ¡No te olvido! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡No te olviden! ¡No te olvido! ¡Aaah! 5 FPS Amigos ya salimos de aquí con mi compa Yair Y ya pues ahorita ya vamos a la casa y todos nos vamos A mi casa, ¿verdad el rol? Hasta luego Y ya ahorita les enseño lo que tendré que tomar a mi casa Para que vea más o menos que hago Amigos estamos esperando la bombi Quiero que te pase y salió más adelante Voy a salir de la UNI Esta vez salí temprano Esto parece buena ahora Pues ahorita más o menos les voy a enseñar unas tomas de Yo comiendo y durmiendo Pero si mi idea pues No es la gran cosa Una vez vengo a la UNI Y me levanto y ya así Bueno ya lo están viendo Pero Si no es la gran cosa Amigos Rubén ya saliendo de su casa ¿Vale? ¿Vale? Y ya ahí ponemos la cámara de un lado para volver Que anda así Si quieres acompañar ¿Vale? Ahí está Ok amigos, gracias por ver el video, espero les haya gustado, y haces un poco de mí, y pues literal todo lo que hago, comenten ya saben, suscríbanse, giras por el video, tal vez un poco más autónomo, pero en realidad es todo bien, giras por el video, bueno.